Música 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 ¿Y cómo viene la raza de Michoacán, compadre? Música Tiene la noche de mañana Y la fiesta amaneció Y ahora vas compadre la primera charita de la noche para mi baile ¿Y quién me lo quitará? Y ahora vas compadre la primera charita de la noche para mi baile Y ahora vas compadre la primera charita de la noche para mi baile Y ahora vas compadre la primera charita de la noche para mi baile Y ahora vas compadre la primera charita de la noche para mi baile Y ahora vas compadre la primera charita de la noche para mi baile Y ahora vas compadre la primera charita de la noche para mi baile Y ahora vas compadre la primera charita de la noche para mi baile Y ahora vas compadre la primera charita de la noche para mi baile Meeta Arias ¡¡Vamos! Pues a los tiros de la hueمكنontos están tomando por ahí Cervito, cervecita Y hoy presenta el equipo mantenando mis metichones Bien borracho, buen abarcante, bien caramblas Y empujado su duro como el detero Y hecho de ver Cervito, cervecita 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 Cervito, cervecita